Para desayunar vamos a utilizar una taza de té del que más te guste, yo voy a utilizar té de menta, por aquí tengo dos tortillas, vamos a ocupar 120 gramos de pechuga de pollo y lo vamos a salpimentar, por aquí tengo un bowl con pico de gallo, vamos a utilizar un jitomate picado, chile serrano al gusto, un cuarto de cebolla picada, un cuarto de cilantro picado, juguito de medio limón y le vamos a agregar 80 gramos de queso panela picado. Pues mira, para nuestra primera colación matutina vamos a ocupar 8 higos partidos a la mitad y también 3 cuartos de taza de yogur natural. Para la hora de la comida vamos a utilizar 120 gramos de pechuga molida, así la vas a pedir y ahí mismo te la muele, un huevo, 2 jitomates, vamos a utilizar media tacita de avena, copitos de avena y opcional puedes utilizar un chipotle. Aquí ya puse los 2 jitomates, le puse 3 tazas de agua, le voy a poner un ajo, un poquito de cebolla, ya le puse medio chipotle, lo vamos a llevar a moler. Aquí le voy a agregar un poquito de sal, recuerda que todos los ingredientes y cantidades que te estoy dando es para una sola persona, vamos a dejar que hierva. Pues mira, con nuestras manos bien limpias vamos a agregar la media taza de avena, le vas a poner sal al gusto y le vamos a agregar la pieza de huevo. Le integramos muy bien, le dieron 4, con mucho cuidado vamos a tomarla y la vamos a dejar caer en la salsa con la flama bajita. Deben de buscar un huevo pequeño, el mío estaba un poquito grande por eso me quedan un poquito húmedas. Si no te gusta la avena así entera la puedes pasar por la licuadora. Y mira, aquí lo vamos a dejar unos 30 minutos con la flama bajita para que no se desbarate. Así es como nos van a quedar las albóndigas, nos salieron 4, bastante caldillo. Lo vamos a acompañar con una taza de lentejas con un poquito de caldo, un vaso de agua de piña sin azúcar y 2 tortillas. Como colación vespertina vamos a utilizar 4 galletas marías azucaradas, 10 almendras y 14 cacahuates naturales. Pues mira, vamos a utilizar un aguacate criollo de este pellejo suavecito. Este está grande, si no lo encuentras grande pues vamos a ocupar dos chicos, el cual lo vamos a untar en dos tostadas horneadas y le vamos a poner pimienta y un poquito de aceite de oliva. Por aquí tengo un bowl, el cual tiene arúgula, son 3 tazas lavadas y desinfectadas, 8 jitomatitos cherry y también una taza de pepino en trozos. ¡Suscríbete al canal!